Ya estamos aquí amigos para llevar la información de lo que se lleva en el Carnaval de los Blanchitos Miren, nuestros motivos tan hermosos que estamos apreciando acá en este momento Vamos a fechar, miren La cantidad de motivos que en este momento están presentando los artesanos La gente A uno Y otro lado Salen a disfrutar de este carnaval Miren Realmente increíble lo que tenemos la oportunidad de apreciar ahora Y les quiero presentar algunos aspectos de lo que es este carnaval El 6 de enero en San Francisco Wow, miren Vamos a pasarnos por este lado Vamos a pasarnos por este lado Tenemos aquí otro motivo Aquí está el Carnaval de los Blanchitos Miren de bonito estos detalles que realizan los artesanos Allá miramos otro motivo muy bonito Muy hermoso Vamos a continuar por este lado Para que ustedes tengan la oportunidad de apreciar los hermosos trabajos que realizan los artesanos En el 6 de enero Miren acá Miren Lindísimos los trabajos que están presentando en esta ocasión Los artesanos san franciscanos Vamos a seguir avanzando Este se llama Raíces Aquí viene Vamos a mostrarles a ustedes amigos Para que tengan la oportunidad de disfrutar de estos motivos hermosos que nos presentan los artesanos san franciscanos Y aquí está rescatando el carnaval Oiga Hasta los superhéroes vienen acá en este momento Vamos a mirar Aquí está El móvil que anuncia A los superhéroes que están allá en este momento Mirenlos Vamos a acercarnos un poco para que los miren Un poco más de cerquita Muy conocidos Muy conocidos ellos Este quiere Qué lindo Vamos a mirar el otro acá Muy bien Mira acá tenemos otro El más grande de todos El más aparentado Qué lindo Guerrero ninja Acá vemos otros personajes también Centenario Disney Oído Walt Disney Aquí te hablan En Estados Unidos Walt Disney Acá están tus personajes también Vamos a mirarlos Allí están Miren aquí está la familia Allí están Eso es Son los diversos motivos que tenemos la oportunidad de presentarles a ustedes Estimados seguidores del canal Vamos a movernos por este lado Acá vemos Exactamente Vamos a seguir por acá Tenemos unos bichos Los bichos de color azul Están en este momento Vamos a presentarles Aquí vienen Aquí los tienen amigos Grandes personajes Están los bichitos Realmente bonito lo que tenemos la oportunidad de aprender aquí de los artesanos Vamos a movernos por este otro lado de acá Vamos llegando en este momento a presentarles Ahí estamos con los disfraces individuales Miren Miren cómo avanza el desfile Una parte del desfile viene por acá La otra parte Ya va avanzando Miren Hasta ese sector Acá está Sprack y sus amigos Vamos a mirar Sprack y sus amigos Las princesas Sí Sí Gracias Ay No se suponía que esto era una fiesta Uno, dos, cuatro, tres Esto es una fiesta Muy blake Amigos Son algunos de los disfraces De los motivos Vamos Póganle cuidado Casi Estamos 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 Altos A ver La magia Está bien Un terrorismo La verdad que sí Sin dar miedo Miren 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 La verdad Es que sí Da miedo Bueno Mis amigos En materia de disfraces Individuales Y de comparsas Eso fue todo Por un momento Si les gustó El video Les invito A que lo compartan Con sus amigos Y nos vemos Nos hablamos Nos pillamos Bye Bye Au Que Gua Y escamos Mis amigos Luego vuelvo Para presentarles Las carrozas Del 6 de enero Miren 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 Miren